Buenos días compañeros, les damos la más cordial bienvenida y bueno esperemos que otros compañeros se vayan incorporando debido a que tienen una actividad aprovechando la mañana y bueno el día de hoy estamos aquí para escuchar la conferencia que nos va a presentar el compañero Juan Nelson, maestro Juan Nelson Enrique Rosado y bueno para ello también hacemos un reconocimiento especial al maestro David Rosado de Sales quien estará como coordinador de este evento. Muchas gracias maestro David por cumplir con su comisión y bueno maestro Juan Nelson Enrique Rosado, no robo más espacio, le damos la más cordial bienvenida y que este día sea provechoso para ustedes. Muchas gracias maestra Rebeca, gracias compañeros por asistir a este día. que pues darnos la oportunidad para poder compartir el trabajo que el maestro Juan Nelson presenta hoy como resultado de una actividad o un proceso llevado ya a cabo varios años en el que de manera muy entusiasta lo he visto con estas ideas y que pues ese entusiasmo que él tiene, esa motivación que él se da a sí mismo por creer en estas ideas y el entusiasmo es tal que desea compartirla. Entonces en ese compartir quiero dejar claro y preciso que este discurso osado, atrevido y la intencionalidad de guiarnos a la filosofía porque es el término filosófico que se presenta en el texto, sistemas de individuación para el desarrollo de la potencia humana en países resultantes de la conquista y el coloniaje, nos invita a reflexionar y a pensar la educación desde un contraste, desde una posibilidad diferente y hasta cierto punto nos invita el maestro Juan Nelson en su libro a decir que la educación como término, como término, como término, como concepto debe desaparecer. Él en el transcurso de su discurso habrá de decirnos por qué, de qué forma llegó a la construcción de estas ideas para invitarnos a decir, ¿saben qué? Se terminó lo que hoy conocemos como educación. Esto por supuesto debe arrancar mucha discusión en una escuela de formación docente. Él tendrá que explicárnoslo, tendrá que argumentarlo e intentará tanto persuadir como convencernos de que las ideas que él ha venido construyendo tienen una razón de ser y tienen sustento. Voy a dejarlos con el maestro Juan Nelson de una vez para que escuchemos su planteamiento. Gracias, compañero David. Gracias a todos también por atender la invitación que circuló la convocatoria para este evento. Bueno, vamos a empezar con el asunto del mundo griego. Bueno, digamos que el mundo griego es el mundo del pasado del occidente. Es la cultura de la añoranza de la humanidad. El florecimiento de las artes, la literatura, todo tiene que ver con el mundo griego. Hay un concepto que es el leitmotiv, es decir, que recurrentemente vamos a estar hablando de esto, que es el conocerte a ti mismo. Porque filósofos, historiadores, psicólogos, artistas, todo el mundo, de todos los tiempos posteriores al mundo griego, hemos estado preguntándonos también nosotros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Grecia? ¿Por qué esa luminosidad cultural, artística, científica, científica, de pronto oscurecerá? Incluso actualmente la filosofía y las artes pretenden otra vez recuperar esa luz griega. Por ejemplo, la ópera no es otra cosa más que la ópera, que es un espectáculo musical y de arte dramático y de danza y de plástica y de todo. No es más que una añoranza, un deseo de revivir el mundo griego. Bueno, entonces, sin embargo, Foucault actualmente y otros filósofos de la segunda mitad del siglo XX también están pensando, también están tratando de explicarse qué pasó, qué pasó en el mundo griego. Voy a leer algo, un pequeño paráfito, preparado, profesor. Dice, la inscripción con letras de oro, conocerte a ti mismo, que va a ser nuestro recordante, en el flotispicio del templo de Apolo en Lepfos, Grecia, podría implicar el potencial epistémico desplegado durante el helenismo y la antigüedad clásica. Este simple enrociado exaltó al ser humano como principio y fin de las cosas, como fundamento para todo conocimiento, en la exaltación de la vida por sí misma y el disfrute de la sensualidad. La potencia humana se desplegó en la libertad de ser, expresándose en la filosofía, arquitectura, escritura, música, teatro, política y ciencias. Como ven ahí, sin embargo es un poco contradictorio porque la escuela era un lugar de ocio. Actualmente más bien, yo interpretaría que la escuela era un lugar para la reflexión. Y con la indicación de conocerse uno a sí mismo. Podríamos explicarnos ahora que tal vez sea un asunto genético, circular, humano, de todo ser vivo, que compartimos todos, que de tal forma que si yo me conozco a mí, conozco hasta el sentir y el pensar y cómo está constituido, o cómo son las cosas y cómo son las cosas a las que nosotros atribuimos conceptos. Bueno, este sueño de la humanidad duró hasta el siglo III, después de Cristo, cuando Constantino institucionalizó la iglesia cristiana en todo el imperio romano. Cuando los romanos aparecieron en el escenario político como la nueva fuerza militar que sustituiría la dominación griega, hicieron suyo el cristianismo y lo implantaron con el filo de sus lanzas en todo el imperio. Los cristianos salieron de las catacumbas, bajaron de las montañas y se congregaron en la plaza pública para manifestar su misión a los nuevos monarcas. de la gloria de los antiguos dioses, Zeus, Juno, Apolo, Dionisio, solo quedaron entre ruinas, columnas de magníficos templos y esculturas finamente traguadas. Bajo la dominación militar y con el pensamiento apresionado por el grillete de la religión cristiana, los hombres se transformaron en topos que no volverían a ver la luz. Bueno, dice Nietzsche acerca de esto porque los cristianos dijeron ¿sabe qué? No es cierto. Han estado viviendo la mentira. Ustedes no se pueden conocer a sí mismos. Solamente conociendo a Dios podemos conocernos. El humano no tiene esa facultad para conocerse a sí mismo. y eso lo dijeron los cristianos que ni eran artistas, ni eran científicos, ni eran filósofos, ni hacían nada, ni aportaron nada a la humanidad. Sin embargo, dijeron ustedes están en un arroba. El acierto ahora es Dios, la religión cristiana. Y cortaron del tajo ese camino que venía pasando la humanidad. Dice Nietzsche al respecto, en el mundo griego los métodos científicos que existían ya, el incomparable arte de leer, bien, tenían sus escuelas, su tradición ya vieja de siglos, pero no fue destruido por los germanos, los bárbaros, pues no, ellos no destruyeron el mundo griego. Y otros pueblos groseros, tampoco fueron ellos los que destruyeron el mundo griego. Sino arruinados por vampiros astutos, escondidos, invisibles, enemigos, no vencidos el mundo griego, sino chupados. La oculta sed de venganza, la pequeña envidia elevada a dueña, todo lo que es miserable, todo lo que sufre de sí mismo, todo lo que está animado de malos sentimientos, todo el mundo del gueto que brota de una vez del alma y súbelo alto. Léase, cualquier agitador cristiano, por ejemplo, San Agustín y se comprenderá, se olerá qué inmundiz, inmunda gente subió al poder. Eso dice Nietzsche de esa transición de la dominación griega, más bien del conocimiento del mundo griego a la dominación de Roma en el siglo III bajo Constantino, ¿no? era el emperador. Bueno, de aquí hay una oscuridad, el mundo pasa por un túnel que hay un que hay Gracias.